Es mi cumpleaños, vine a CineDot a ver una película Hay una fila de niños Y Dandino Yo traje gente de veintitantos años Ahí está Maya Matrocinio, Peppa Pig Hoy bueno Cuéntame un corazón Muy herido Que se puede Con un verano y bien No lo hacemos No queda más Seremos dos extraños Yo te olvidaré Te olvidaré Hasta nunca De vuelta y dama he venido Estruiré en mi pared Y después me despierto en tus besos Tú estás sentido en tus sueños Conmigo Conmigo Con tus manos Te digo poemas Te digo Y te digo Miro canciones De cuatro a cuarenta Te digo Te digo ¡Suscríbete al canal!